Shalom Uraha, Javerim, Javerot, Ajim, Yekabim, queremos compartir con ustedes estas imágenes y siempre trataremos de hacerlo cada vez que viajemos para que se puedan sentir parte de esta tierra, parte de este pueblo, parte de esta familia. Esta es la tierra que el padre, Akadosh Barucho, Boheolam, creador del universo, hizo para sus criaturas, hizo para sus hijos y es la tierra prometida. Estamos aquí pasando por el lago de Galilea, el lago del Kineret. Kineret significa, significa Arba, porque cuando tú lo ves en el mapa de Israel, tiene una forma de Arba. Y estas fueron las tierras, las tierras del Galil, que vieron la multitud de Nesim, de milagros, de niflaor y prodigios, hechos por mano de Mashiach. Está conocida como Galilea de los Gentiles, porque este era un paso obligado para las caravanas, para el comercio y para el tránsito desde Asia hacia África, hacia la parte de Arabia. Y la característica es que es el corazón, el corazón pluvial, el corazón de la tierra de Israel. Sus aguas, que vienen desde arriba, desde el Germón, con su mayor afluente, el río Jordán, Yardén, riegan toda la tierra de Israel. Y a la vez también, sirve el río Yardén del límite con Jordania, con los montes de Adón. Y es lo que hace fértil la tierra de Israel. El río Yardén se convierte en el lago de Galilea, el lago Quineret. Y luego vuelve a convertirse en el río Yardén. Acá ya es el río Yardén. Y de acá tomamos nosotros, por Providencia y gracias al Eterno, el líquido precioso del agua, maim, aguas, maim, para la subsistencia, para los cultivos, para los regadíos, para los acueductos de todo Israel y de una gran parte del país de Jordania. Tenemos un convenio de aquellas guerras con Yardén y se suplen de este lago. Es el corazón. Cuando tú lo miras en el mapa, les invito a que miren un mapa de Israel. Se van a dar cuenta que también tiene esa forma de corazón. Y desembocan en el mar salado. Yam, amelaj. Melaj significa sal. Amelaj, la sal. Yam, mar. En el mar salado. Y allí en el mar salado se estanca, por decirlo algo así, formando uno de los yacimientos de sales minerales único en el mundo. Algunos malmente le pusieron el sobrenombre de del mar muerto. Pero realmente con el tiempo y con los estudios se ha descubierto que de muerto no tiene nada. Lo único es que no puede haber vida de la que conocemos nosotros tradicional dentro de él. O sea, no pueden andar botes, ni se pueden poner ninguna cosa metálica porque es diez veces más salino que cualquier mar del mundo. Pero es rico en minerales. En minerales. sus aguas son saludíferas. Hay una gran profecía muy hermosa de que un día saldrá un río desde el templo del Viramigdash y bajará hasta el Yam, amelaj. Y volverá sus aguas dulces y estará lleno de peces. Ahora vamos a pasar por lo que es el río Yardén. Y acabamos de pasarlo lo vemos allá. ¿Qué enseñanza recibimos nosotros de este precioso río? el río Yardén del río Yardén allá lo pasamos. Bueno, el río Yardén desciende desde las faldas del germón Yardén, el río Yardén tiene las raíces de una palabra que significa descender, la red de Yardén, el que desciende, el descendedor, el que viene, el que desciende. y vemos que y vemos que en estas aguas más adelante, abajo de la ciudad de Yerijó en Bet-Arabán la casa del desierto hizo Tevila Mashiach. y vemos que el Yardén el que desciende el descendedor tiene características muy similares al que desciende al que estuvo con el padre al Mashiach y es que dan vida porque el que desciende el río Yardén recorre todo Israel y da vida con sus aguas. Si no fuera por este río no habría vida en Israel. Sería imposible, sería todo un desierto. Ahora ya salimos del mar de la Galilea y vamos a tomar el valle de la Jordana lo que es conocido como M ayer de él. Y vemos que el que desciende forma el corazón de la vida de Israel respecto a aguas del mar de Galilea y luego sigue como una gran arteria como la arteria aorta hasta llegar al Yal-Mamela y llena de vida toda la ribera del Jordán que es la despensa alimenticia de Israel. Asimismo el que desciende Mashiach llena de vida a todos aquellos que beben de sus aguas porque sus aguas su componente así como el componente del jardín es el H2O el líquido precioso de la vida. Las aguas que fluyen del interior de Mashiach son la Torah. Son esas palabras escritas en tablas de piedra que esta vez son mandadas a nosotros de parte del Creador en forma de palabras de vida puestas en boca de su Ujido de su Mashiach y todos los que las escuchamos recibimos vida porque recibimos Torah viva y otra gran enseñanza que recibimos es la de dar vemos como el jardín entra a la parte norte del mar de Galilea del lago recibe las aguas del jardín y luego en la parte sur suelta esas aguas y las deja seguir y una característica del mar de Galilea del lago de Galilea es su vida es lleno de vida lleno de peces es un lago donde hemos tenido la oportunidad de tener la experiencia de nadar y de bucear literalmente en medio de los peces cuando la gente lo visita y entra se lleva una gran sorpresa cuando los pececillos pequeños empiezan a hacer peeling empiezan a a a a a morder pero de una forma sin hacer daño los pies de las personas los vellos las personas se asustan brincan saltan salen pero luego uno les dice que no se preocupen es la cantidad de vida y de peces que hay que tienes que interrelacionar con ellos cuando entras al mar de Galilea y es una cosa muy diferente cuando llegas al yam amela cuando llegas al yam amela allí no puedes durar más de un tiempo determinado dentro porque empieza a arder el cuerpo por la cantidad de sal y de minerales que tiene y no ves un solo pez y precisamente la característica que tiene el yam amela es que no suelta sus aguas y se está evaporando literalmente cada día tiene menos agua y cada día son expuestas sus riberas y sus playas más y más estas son las dos características y esta es la gran enseñanza que tenemos recibir la Torah de vida y dejar que corra en medio de nosotros y nos llene de vida nos llene de frutos y dejar que siga su camino que fluya hacia los demás dando vida también todo aquel que se acerque a nosotros o recibirla y no permitir que salga a los demás lo que nosotros llamamos cuando alguien solamente quiere conocimiento y conocimiento pero no tiene obras solamente conocedores más no hacedores cuando queremos volvernos doctos sabios estar sentados en un gran trono de sabiduría y de conocimiento pero algunas veces ni siquiera nos tomamos el esfuerzo de llevar a cabo una sola de esas mismas nos volvemos como el mar salado que nos llenamos de una cantidad de minerales y de nutrientes tan ricos que pueden dar tanta vida pero que al no permitir que sigan su camino hacia el mar nadie puede alimentarse de él no puede existir vida no damos vida y aún el pasar un pequeño tiempo determinado en medio de él produce daño a la piel y las personas tienen que salir y ningún animal puede existir dentro hablando fuera de los microscópicos que hay ahí esa es la gran enseñanza y la invitación en la Torah y en el Shia que queremos dar a todos ustedes ser ser como el mar de Galilea el mar quien eres sencillos humildes permitiendo que las aguas de aquel que desciende y aquel que desciende de lo alto y que nos llena alimente a todos aquellos que quieran tomar de esas aguas y nosotros permitiendo que esas aguas entren en nuestro interior y nos llenen rebosándonos y permitiendo que fluyan y salgan de nosotros para dar vida a todos aquellos que la necesitan así como ustedes ven en este valle que estoy filmando en este momento llenos de vida y de huertos y de siembradíos y no querer acaparar solamente conocimiento como el mar salado y volvernos un banco de riqueza de grandeza de teoría pero que no da vida a nadie y a todos aquellos que de pronto son como el mar salado recordarles que hay una promesa a la cual si ellos se acercan podrán también convertirse a través de como está escrito en la profecía que ese río que saldría de la puerta oriental del Betamigdash cuando venga Mashiach que viene directamente de la Shejina de la presencia del eterno y que fluirá hasta llegar al yal mamela y lo convertirá en aguas saludíferas lo llenará de vida y de peces igual y aún más que al mar de Galilea recordarles que si te acercas a la presencia al trono celestial a lo que nosotros conocemos en nuestro idioma madre en nuestro idioma K2 como la Shejina la presencia del creador y el permitirá que fluya ese río y llegue hasta lo más profundo de tu mar salado hasta lo más profundo de todo ese conocimiento que tienes allí estancado y que no da vida y lo convertirá en manantiales de aguas vivas que brotarán dentro de ti y fluirán hacia los demás y podrás tener el gozo y la dicha de participar de la obra que Boreola el creador del universo desea a través de desea ser a través de su creación con todas sus criaturas participar del dar a conocer sus aguas vivas su santa y divina Torah a través de llevar las enseñanzas del Mashiach nuestro expiación nuestro expiatorio nuestro corbano Jesús gracias a todos ustedes por escuchar estas enseñanzas que son dadas de todo corazón con la única y exclusiva intención de que te acerques a tu creador y de que reconozcas en lo profundo de tu corazón que Jesús es el Mesías de Israel y que en humildad aceptes que Él pastoree tu vida y te unas a nosotros como sus talmidín y seguidores y lógicamente como talmidín y seguidores de la santa y bendita Torah del Padre que nos entregó en Sinaj y deseándolos y todos ustedes prontamente verles en esta tu tierra la tierra prometida a nuestros padres les deseamos un Shabbat Shalom un Bevorah un sábado en paz y de bendición en el eterno y maravilloso glorioso nombre de nuestro Mesías y de nuestros amén Amén